El día de hoy, hoy lunes, empezamos semana, la última semana de abril, vamos a utilizar libro, ¿sí? Usemos libro, mi amorlito, por favor, por favor, mi amorlito, y nos falta el tema que vamos a hacer hoy de secuencias en nuestro libro. Mañana miramos lo que es estadística y de lleno nos vamos a ir a ver multiplicaciones, ¿ok? Siempre de lleno, ahorita terminamos secuencias, mañana estadística y después multiplicación, la parte más linda de mate. Mate tiene muchos temas importantes, pero a mi criterio hay cinco temas importantes, los más importantes que tienes que aprender para la vida. Te tienes que saber los números, nombre y representación gráfica, tienes que saber sumar, tienes que saber restar, tienes que saber multiplicar y dividir. Ahorita ya sabemos sumar, ¿verdad? ¿O alguien no sabe sumar? ¿Quién no sabe sumar? A ver, ¿sabe restar, sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, ahora vamos a la parte de multiplicar, ahora nos toca la tercera parte, multiplicar, y si sabes multiplicar, automáticamente sabes dividir, ¿sí? Vamos a ir a la parte, te repito, página 66, 6, 6, página 66, de igual manera mi amor lindo, vas a tener el micrófono con tu permiso, vas a estar en silencio cuando yo explique las instrucciones y el primer ejemplo, y después vamos a poder compartir todos lo que es las respuestas, ¿ok? Bien. ¡Miren, qué página! 66, mi amor lindo, 6, 6, 66, por favor. Bien, te voy a compartir en pantalla, ¿qué página es? 66, donde hay un niño con unos lentes y unos trencitos. Sí, este tema ya lo habíamos visto, secuencias, el patrón de cuánto ir sumando en cada uno. Vamos a ir al ejercicio 135, el de las burbujitas, ¿sí? ¿Ya lo viste? Bien. Entonces te lo voy a explicar. Voy a hacer el primer ejemplo y juntos vamos a ir llenando los demás datos. Siempre en orden, ¿sí? Para que no parezca un mercado de tomate, papa, cilantro, apio, gallinas, que no sé qué, que no sé cuánto, no. ¿Ok? Va, dice, continúa la secuencia numérica a partir del patrondado. Vamos al trayón rojo, que parece rosado, donde dice, patrón, sumar 11. Vamos a sumar 11 empezando del número 24. Voy a hacer este ejemplo yo y tú vas a ir copiando, ¿verdad? Y vamos a ir llenando los demás. Repito, página 66, ejercicio número 135, en donde hay unos crayones y unas burbujitas vacías. Va, si a 24 yo le sumo 11, me va a dar de resultado 35. Entonces en la burbujita escribo 35. Ahorita, a 35 le tengo que sumar 11, abro mis cuentas y me da 46. Entonces escribo el 46. Voy algo rápido porque es el ejemplo, ¿sí? Y a los demás vamos a irlo haciéndolo nosotros mismos. Ahorita, 46 más 11. Hago mis cuentas, me da 57. Escribo el 57. Ahorita, al 57 le tengo que sumar 11. Hago mis cuentas, na, 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 y me da de resultado 68. Y como ya no me quedan burbujitas, ahí termino, ¿ok? Y así vamos a ir en secuencia haciendo todas las burbujitas. Entonces terminamos el 135 y después de terminar el 135 nos pasamos a la siguiente página, el 136. Ya Chelsea nos hizo el favor de leernos las instrucciones, nos leyó que tenemos que descubrir el patrón de las siguientes secuencias numéricas. Ahí nosotros ya tenemos los resultados ya escritos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que averiguar qué número se sumó o qué número se restó para averiguar el patrón. Te voy a ayudar con dos y las otras dos los hacemos juntos. Bien, voy a hacerlo de forma vertical, el de arriba y después me paso al de abajo. El patrón dice 7, 9, 11, 13 y 15. ¿Cómo vamos a hacer para averiguar? Voy a contar cuántos números hay del 7 hasta el 9, ¿ok? Vamos a contar cuántos números hay y así vamos a averiguar el patrón, ¿ok? Del 7 al 9 hay dos números. Entonces voy a escribir el número 2 en todos los cuadritos, 2 y como es suma escribo más 2, en el otro cuadrito escribo más 2, ¿ok? Va, y donde dice patrón vamos a escribir sumar 2, ¿ok? Voy al de abajo, donde está el 123 y el 140. Para encontrar esos patrones voy a contar cuántos números hay del 123 hasta el 140. Voy a averiguar cuántos números hay entre esos dos números y la cantidad de números que haya entre estos dos va a ser el patrón. Bueno, bien, voy a hacer mis cuentas, na, 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 na. Me dio 17. Entonces en todos los cuadritos voy a escribir más 17, porque estoy agregando más 17. En el otro cuadrito más 17 y en el siguiente también más 17. Y donde dice patrón, vamos a escribir que estoy sumando 17, ¿ok? Los otros dos lo vamos a hacer nosotros, ¿ok? Para averiguar qué patrón es. En el siguiente ejercicio dice, crea una secuencia numérica que cumpla con la condición de cada caso. En este caso nosotros tenemos que inventar una secuencia, ¿sí? Pero nos dan pistas. Vamos al cuadrito verde. Dice el cuadrito verde, patrón. El patrón va a ser de suma. Sumar un número mayor que 13 y el número de partida tiene que ser mayor que 300. Vamos a pensar un patrón para sumar que sea mayor que 13. ¿Qué les parece si sumamos 15, ok? Entonces, donde dice patrón, vamos a escribir más 15. ¿Y qué les parece que empecemos del número 310? ¿Sí? ¿Bastante sencillo? Ok. Entonces, esos van a ser nuestros patrones. Y vamos a empezar a realizar la secuencia. Vamos a hacer el verde como ejemplo y el azul me van a ayudar ustedes, ¿ok? Bien. Habíamos dicho que el patrón va a ser más 15. Entonces, coloquemos más 15. Y que íbamos a empezar del número 310. ¿Por qué les di estos números? Porque son bastante sencillos, ¿ok? Para que podamos sumarlos. Sí, ahorita vamos a hacerlo juntos. ¿Oíste, Luisa? Bien. Entonces, en el primer cuadro verde vamos a escribir 310. Primer cuadrito verde escribamos 310. Ahora, vamos a sumar 310 más 15. ¿Nos hacemos cuentas? 310 más 15 me da 325. Escribimos 325. Ahora, a 325 le tenemos que sumar 15. Yo también te quiero. Vamos a sumar y de resultado nos va a dar... ¿Cuánto nos dará? 340, ¿ok? Ahora, a 340 le tenemos que sumar 15. Hacemos cuentas. 340 más 15 son 355. Ahora, a 355, ¿ok? Estamos en 355 le tenemos que sumar 15, ¿ok? ¿Cuánto nos dará? Nos dará de resultado 370. 370, ¿sí? Y ahora, 370 más 15 nos da 385. Y ahí terminó la secuencia. Ahora, mi amor lindo, voy a darte únicamente los datos del color azul y las respuestas las vamos a ir haciendo juntos. Dice, patrón, restar un número menor que 31 y el número de partida tiene que ser más grande que 752. ¿Qué te parece si restamos 10? ¿Sí? Para que sea más sencillo. Entonces, en patrón vamos a copiar menos 10. Empecemos un número más grande que 752. ¿Les parece 780? Trabajemos números redondos para que no nos cueste tanto restar. Va, ahorita sí, ya tienes el patrón y ya sabes por qué número empezar. Entonces, vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Va, dice, lee, trabaja en tu cuaderno y responde. Valentina ya lo había leído amablemente. Yo te lo voy a explicar. Dice que Lorena se ha propuesto recorrer 30 metros más cada día. Si el lunes recorrió 43 metros, responde. Vamos a ir al primer cuadrito. Dice, ¿cuántos metros recorrió el viernes? Si cada día ella se propuso recorrer 30 metros más. Martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ok? En este caso, mi amor lindo, vamos a sumar 4 veces el 30 y de resultado lo tenemos que sumar más 43. Entonces, en esta línea vamos a copiar lo siguiente. Permite. Lo vas a copiar también. El resultado ya depende de ti. Y vamos a copiar 43 más 30, más 30, más 30, más 30, más 30. ¿Así ven? Creo que eso me estaba preguntando Nicolía Milet. Va. Así. No me salió un número por cuadro, pero procura que tal vez aquí sí te quede un número por cuadro. Si no te queda un número por cuadro, continúa abajo. Y en la otra dice, ¿cuántos metros recorrió el día 17? Ah, o décimo séptimo. ¿Ok? Te vuelvo a decir, para llegar al día décimo séptimo hay que sumar 30, más 30, más 30, más 30, más 30, más 30, 16 veces. Y lo tenemos que sumar con el 43. Lo vamos a abreviar o lo vamos a hacer más pequeño. Vas a escribir 43 más. El número 30 multiplicado por el número 16. Vamos a colocar el nuevo símbolo que se llama X ¿Sí? Así como te lo voy a escribir yo aquí 43 más 30 por 16 veces Aquí sí te voy a ayudar yo Bien, vas a copiar lo siguiente 30 por 16 Como no hemos visto todavía multiplicación de resultados nos da 480 Y ese 480 lo vas a sumar más 43, ¿ok? Y solo copias los resultados y ya terminaste la página del libro ¿Hoy? Sí, hoy sí necesito foto del libro, ¿ok? Hoy sí necesito foto del libro de las dos páginas, ¿ok? Hoy sí necesito foto del libro, te repito Sí necesito foto del libro de las dos páginas De la 66 y de la página 67 Ok hacerар con compro είναι muy escenas de Salte Y la gente necesita foto del libro de los páginas Y la gente necesita foto del libro de las dos páginas Y la gente precisa southern Y también se encuentra foto del libro de las dos páginas